Música Conmemorar la gesta de Malvinas es siempre un sentimiento muy profundo que tenemos todos los argentinos y acompañar a los excompatientes de San Fernandino es muchísimo para nosotros en cuanto a lo que nos mueve profundamente estamos hablando de la soberanía, de la defensa de nuestro territorio, de nuestra integralidad como país para nosotros y para mí fundamentalmente acompañar que soy madrina de la casa de excompatientes es realmente un orgullo reconocerlos a pesar de que últimamente no se está reconociendo desde el nivel nacional pero nosotros siempre estamos presentes porque Malvinas va a ser para todos los argentinos por siempre nuestras hermanas perdidas y vamos a luchar para que vuelvan a nuestro territorio así que conmemorar para nosotros esta fecha es muy importante todos los años y acompañarnos durante todo, todo el año a nuestros héroes nosotros en la fecha esta nos sentimos siempre muy conmovidos es como si fuera ayer van pasando los años, vamos creciendo, pero la herida siempre la tenemos estamos siempre pensando, pensando en el compañero que dejamos siempre el apoyo de nuestras familias que están al lado nuestro también de parte del municipio que siempre nos están apoyando también la causa Malvinas agradecemos como siempre a todos los que nos acompañan la señora Alicia que siempre está con nosotros todos los que nos brindan cariño día a día hemos vivido una vigilia junto a los excombatientes de Malvinas muy emocionante para todos los vecinos de San Fernando y para todos los argentinos una fecha muy importante donde seguimos homenajeando y reivindicando a nuestros héroes contemporáneos que son los excombatientes de Malvinas han participado muchísimos artistas locales como los giracundos, estilo palmeras participantes de los Juegos Bonaerenses la banda de Uterpe la compañía gaucha argentina con su show Trum realmente un espectáculo de primer nivel y el cierre a cargo del grupo héroe un trío lírico y pop realmente es una banda que ha recorrido los escenarios más importantes de todo el país así que es un orgullo para todos los sanfernandinos que ellos estén presentes en un espectáculo contentos de estar acá y de compartir este momento es una causa que la llevamos en el corazón y para nosotros es muy conmovedor aportar nuestro granito de arena en favor de la Malvinas y por supuesto con mucha alegría también con el agradecimiento de la invitación a ser parte de este homenaje a los excombatientes veteranos de guerra que tanto admiramos nos encanta poder acompañarlos en la causa así que súper agradecidos por la invitación